Hola a todos, a todos y a todas las que y los que escuchan este podcast que bien como ya lo señalamos en la otra ocasión que me tocó estar por acá pues es un tanto, ¿cómo decirlo? No solamente esperado sino que también es muy disciplinado su creador aquí, la mente maestra detrás de una semana un libro y efectivamente cumple una semana un libro. Y bueno yo saludo a todos porque ya nos dimos cuenta que está subiendo la audiencia, que mucha gente espera que llegue el inicio o el fin de semana para escuchar en palabras del buen Sergio Cedillo que tengo aquí enfrente. El honor otra vez de estar aquí porque yo comúnmente no estoy por estos lugares, pues la gente espera, espera que el buen Sergio Cedillo nos hable una vez a la semana sobre un libro y yo quiero que nos cuentes Sergio que traes el día de hoy. Bueno pues primero que nada Benja pues un gusto nuevamente tenerte como interlocutor en este ejercicio de comentar un libro porque justo me parece que lo que vuelve interesante este podcast pues es este diálogo que mantenemos, que hemos tenido contigo, con Yeyo y también con la compañera de como Mujeres Como Tú, ¿no? Ah sí, 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 sí. Por Mujeres Como Tú. Que estuvo, estuvo, hablaron ¿no? De una autora. De Cuca García, exactamente. Claro, sí, y ese fue, ese fue, de hecho yo había pedido que ojalá ella estuviera por el tema. Ah, no lo dijeron, ya no lo hubiéramos traído. Ahorita digo por qué, pero creo que podemos tener un buen diálogo, esto en realidad forma parte de mi terapia psicológica, me recomendaron leer un libro a la semana y comentarlo, entonces. Ah, bueno, bueno. Le ayudamos también. Es un tema clínico también. No, no es cierto. No, la verdad es que lo hago con mucho gusto y sobre todo porque me parece, insisto, que el comentar en un libro va en este ejercicio que vamos a hacer en esta sesión y que hemos hecho prácticamente en todos nuestros capítulos. Hoy traigo un texto de la escritora mexicana Beatriz Rivas que se llama Voces en la Sombra. Beatriz Rivas pues ya es una escritora consumada, tiene una obra bastante prolífica, las horas indiosas, viento amargo, todas las vidas posibles, distancia, amores adúlteros, el final, lo que no nos mata, enamora, fecha de caducidad. Ella tiene además un taller de creación literaria y bueno, pues yo invitaría desde luego y espero lograrlo tras concluir esta sesión. El libro se llama Voces en la Sombra y fue editado por Editorial Faguara en el 20, en el 2023 y aborda la vida de dos mujeres vinculadas a dos hombres muy destacados. Anne Pigeon vinculada a quizá el último gran presidente francés o el último gran político francés, François Mitterrand, el hombre que dirigió a esa nación tan destacada en varios aspectos y por otro lado Juliette Drouet que fue el amante de Víctor Hugo, quizá uno de los escritores también más destacados, no solamente de Francia, sí, sino de la literatura universal, particularmente por su obra de Los Miserables. Sí, claro. Que Los Miserables es una obra clásica que goza de mucha fama, según yo la han adaptado tres veces hasta donde sé, en el cine, tal vez se me escape alguna otra, pero sí. Claro, y lo interesante, y creo que el título ya de ahí viene un anuncio, Voces en la Sombra. Claro, son las voces, ella le da voz a dos mujeres que decidieron unirse a dos hombres que ya estaban casados. En el caso de Anne Pigeon es una mujer muy joven que se enamora del político francés. Y en el caso de Juliette Drouet pasa lo mismo, es una mujer joven que se vincula sentimentalmente a Víctor Hugo. Las dos viven una relación bastante tormentosa, quizá más Juliette Drouet, y lo vive de manera más tormentosa porque por esos vínculos sentimentales que establece con el propio Víctor Hugo. No es menor la de Anne Pigeon con François Mitterrand, con quien incluso tiene una hija, en diferencia de Juliette Drouet. Pero lo que se me hace muy interesante es, primero que nada, Beatriz Rivas quita esa categorización negativa sobre estas dos mujeres. No me resisto a decir que eran las amantes, las amantes quizá, pero no en un sentido peyorativo o como un adjetivo denostándolas, sino las amantes porque en realidad amaron a esos dos hombres en cada una de sus dimensiones. Anne Pigeon en la dimensión del político, del hombre de Estado, del hombre que trascendió en muchos aspectos, en términos de las instituciones políticas de Francia o como la figura política de Francia. Y desde luego Juliette Drouet, que amó a ese hombre, a ese escritor, a ese literario, pero también a ese hombre con convicciones libertarias que incluso lo llevaron a vivir en el exilio. A partir de ese amor, de esa pasión que las dos despliegan por esos dos hombres, también nos van mostrando la biografía de ellos. Eso es, me parece, un primer elemento que destacar. Las amantes sí, pero no en este, insisto, este sentido peyorativo, este adjetivo, sino las amantes de esos dos hombres que también ellos las amaron porque ellos encontraron en esas dos mujeres las pasiones de cada uno de sí mismos. En el caso, insisto, de François Mitterrand, la pasión por la historia, la pasión por la política y en el caso de Víctor Hugo, también por la creación literaria, por escribir y por luchar por la libertad. ¿Y por qué escogiste tú este libro? Primero porque justo siempre se presentan a los hombres o destacados o a las mujeres destacadas pues como una especie de seres solitarios en los que no existen o no interactúan algunos otros elementos tan humanos como la pasión amorosa. Es decir, ¿por qué Víctor Hugo tuvo un amante? Solamente era por una especie como de satisfacción del ego. Y me parece que ahí va dando algunas respuestas. Él se vincula a Juliette Rouet porque ella lo idolatra. Ella le ayuda a corregir sus escritos. Ella siempre está con él. Ella está dispuesta a sacrificarlo todo para que Víctor Hugo pueda salir adelante. E incluso llega al extremo de vivir cerca de la casa donde está el matrimonio de Víctor Hugo. Víctor Hugo y convive con los hijos. Empieza una relación bastante particular, por decirlo de alguna manera, con la familia de Víctor Hugo. Conoce a los hijos y también padecen las adversidades de la vida. La muerte de los hijos de Víctor Hugo. La muerte de la hija de Julia, que no es hija de Víctor Hugo. Pero también nos muestra en esto cómo Víctor Hugo, a pesar de ser un defensor de la libertad, termina ejerciendo un amor tiránico sobre Julia. Este hombre que puede escribirle una carta a Benito Juárez, alabando su lucha por la república y que después le dice, perdone a Maximiliano porque la república debe de reivindicar la vida. Ese hombre es capaz de tener ataques de celos y revisarle la correspondencia, de humillarla, de despreciarla. Y al final decirle que es el gran amor de su vida. Exacto, es muy complejo esto que mencionas. Recuerdo yo siempre cuando hablamos de situaciones como estas, las enseñanzas de algunas compañeras, que en el camino, en el devenir, del buscar un mundo mejor, siempre nos recordaban esa consigna sesentera, que se gritaba en aquellas manifestaciones y en los setentas también sobre las minifaldas y sobre la libertad sexual de la mujer. No se puede ser en la calle El Che y en la casa Pinochet. Entonces, esto siempre resuena en mi mente cuando hablamos de situaciones como estas, porque es complejo, tú mismo lo dices, como alguien que puede presumiblemente con sus actos demostrar el amor por la libertad, es más, llevarlo incluso al límite de exponer la vida, ¿cómo en lo privado puede tener esta clase de actitudes tiránicas? Sí, porque además es toda esta tiranía que ejerce, porque él sabe que ella lo idolatra, él sabe que la puede abandonar y ella terminará buscándolo, él sabe que la puede humillar y ella terminará perdonándolo, pero él también la ama profundamente, la idolatra, él sabe que su trayectoria, él sabe que muchas de las cosas que ha podido hacer, muchos de los riesgos que ha podido evitar ha sido gracias a ella. Escribe en uno de los párrafos, dice, cuando París se convulsionaba, Juliet conservaba los pies en la tierra, aconsejaba y custodiaba a su amado, si los insurgentes tocaban su puerta, en lugar de encerrarse, temerosa, les daba leña, comida y hasta vino, ella había conocido la pobreza y sabía lo que un pueblo hambriento era capaz de hacer, por eso protegía a Hugo cuando asistía a reuniones clandestinas, ella se quedaba afuera vigilando, como parecía un ama de casa cualquiera, nadie sospechaba, hasta tenía su código para entrar o salir, sin riesgo, cinco golpes breves en la puerta, Yuyu, como le decía Víctor Hugo, estaba siempre alerta para salvarlo, y él lo reconocía, mil ochocientos cincuenta y dos fue un año rudo, que rompió muchas cosas a nuestro alrededor, pero no rompió nada entre nosotros, gracias a ti, mi querida bien amada, no tuve un solo momento de ansiedad. Sí, y digo, hablamos de el amor profundo, pero qué clase de amor también, o sea, es que no sé, a mí me sigue resonando esto en la cabeza, fíjate, cómo, él puede reconocer, que incluso, es, es alguien importante en su vida, pero también, también puede tener la otra cara, tú mismo lo dices, o sea, a ver, él la trata mal, él la humilla, porque, bueno, va a visitar, va a regresar, pero, va a visitarlo a Alexandre Dumas, y, y, y le hace una escena, y le reclama que por qué lo dejó entrar, que seguramente la quiere seducir, y le da un maltrato emocional, que la pobre Yuyu, se queda, se queda sintiendo, se siente culpable por haber, dejado entrar a otra de las glorias, de las letras francesas, a la casa, que le renta, Víctor Hugo. Pero que no es la casa familiar, Víctor Hugo tiene su familia en otro lado, con su, muy cerca de ahí, pero, pero le, le, entra en un ataque de celos, porque dejó entrar a Alexandre Dumas. Sí, pero, como, no sé, se vuelve complejo, no, no, no encuentro una forma de poder dilucidar, más que tal vez desde la experiencia personal, pero, y bueno, también entender el tema de la época, sin justificarlo, pero, bueno, son muchas, son muchas cosas. Claro, pero, habría que, habría que plantearnos ahí, y creo que también eso, eso, Beatriz lo propone muy bien, la autora Beatriz Rivas, dice, bueno, yo, yo lo entendí así, víctimas de un sistema de valores, víctimas de las circunstancias, o en realidad también ellas lo decidieron. creo que el texto nos ayuda a quitar también esa categoría de víctimas, de decir, pobres mujeres abusadas, bueno, en este caso primero con Yulia, o Yuyu, de Víctor Hugo, ¿no? Este genio que ejerce, que sabe que es el que, el que le ha ayudado, el que la mantiene, y, y, y el que la desprecia, la humilla, y al otro día la sube al, al cielo. Pero no será también una decisión de ella, que ella decide estar con ese hombre porque lo admira, ella decide estar con ese hombre porque, porque la parte positiva, por decirlo de alguna manera, es lo que termina fascinándola, que, que ella esté con ese gran hombre que es admirado y respetado, no solamente en Francia, sino en otros países, ese hombre que se atreve a desafiar al, a, a Napoleón III, ese hombre que justo se, se atreve a reivindicar desde la tribuna, desde, desde sus obras, la libertad y la república. ¿No será acaso ella que dice, sí, sé todos estos aspectos negativos, perversos, pero la parte, la parte que admiro, la parte, esa parte que lo hace el hombre destacado, es la que me termina llenando. Y decido pagar el precio. No, es que, a ver, yo no digo que, que al final no sea una decisión, ¿no? Propia. Digo, el mismo, Jean Paul Sartre, va a, a teorizar sobre la libertad después, y a mí es una de las reflexiones sobre la libertad, que más me hacen sentido, cuando él dice, el hombre está condenado a ser libre, refiriéndose como especie, el, el ser humano, pues, ¿no? y entramos en este paradigma de la época, ¿no? En la actualidad, pero que, bueno, podemos hacer ejercicios yéndonos al pasado, siempre estamos condenados a ser libres, y entonces es donde podría tener sentido, ella lo decidió. Al final de cuentas, ella decide sobre su vida, y podemos nosotros adentrarnos en, y bueno, ponerle miles de nombres que ahora existen, para estos métodos de, generación de necesidades, etcétera, ¿no? Que parece que de pronto se van construyendo, en una relación, que bueno, termina afectando a una persona, ¿no? El generar dependencia, etcétera, como alguien puede violentar a otro ser humano, de forma, pues no a veces, a veces ni siquiera física, sino mental, para generar esta dependencia, yo, yo eso lo entiendo, ¿no? También te digo, la otra parte me hace sentido, ¿no? Estamos condenados a ser libres, al final de cuentas, fue decisión, fue decisión de ella, pero no lo sé, o sea, yo me sigo quedando como en medio, ¿no? No, 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 no lo sé, porque también lo que podemos saber sobre este amorío, se limita, en este caso, a lo que leemos con la autora Rivas, ¿no? Y, y bueno, jamás podremos estar tan cercanos a esa relación, imagínate, ¿no? Vivirla, para poder desentramar, pues. Bueno, están los diarios, y ella, ella, están los diarios, las cartas que le escribió a Víctor Hugo, a, 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 a Yuyu. Eres historiador, tú. Sí, ahora entiendo, yo también entiendo eso, están los diarios, pero yo digo, siempre nos queda, es lo que tenemos. Sí. Pero siempre nos queda, el saber, el, el, no el saber, el, el pensar, el dudar, si al final de cuentas, los diarios, fueron escritos de su puño de letra, si alguien la convenció de, de escribirlos, si alguien les metió mano, qué sé yo, es lo que, yo sé que es lo que tenemos, y yo sé que, podrás decirme, bueno, hay formas, sí, seguramente también hay formas, hay técnicas, etcétera, pero no sé, a mí siempre me queda la duda de, no sé, me, me imagino una sociedad de 200 años, revisando los apuntes de Sergio, por ejemplo, ahorita, y diciendo, no, es que realmente, lo que, lo que estaba planeando aquí Sergio, era el plan para robar un banco, no sé, no sé, y lo estaba disfrazando, no sé. Claro, es decir, desde la literatura, se acerca a dos personajes, en este caso, Juliette, y Juliette Rue, y Anne Pigeon, y ponen, ponen de telón, las vidas de Víctor Hugo, y de François Mitterrand, pero son, es decir, ella, ella le, le coloca, esas emociones, y, y creo, y al menos así, eso es lo que provocó en mí, entender, por qué, en el caso de Juju, llega hasta extremos indignos, por decirlo de alguna manera, o ignomiosos, su pasión por Víctor Hugo, y si a lo mejor dijéramos, es que Víctor Hugo, no era recíproco, no, Víctor Hugo, también le, 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 le escribe cartas, donde le pide, le, le, donde le, le vuelca su amor, y donde él también está buscando protegerla, y donde él está también buscando, es que esté cerca de, de, de él, cuando se va al exilio, se lleva a la esposa, y se la lleva a ella también, es decir, también un poco este hombre, que no puede romper con su matrimonio, pero tampoco puede romper con esa, con esa relación, que construyó, o construyeron, Juju, y él, en donde, llega quizá a la parte, en donde él no sabe cómo, porque no, no sabe, porque no quiere, desprenderse, porque es en la creación literaria, es Juju quien revisa, las notas, quien revisa los borradores, de las obras de Víctor Hugo, cómo romper con eso, y cómo romper ella también, esa, esa, esa vinculación, que ha establecido, con uno de los hombres, más ilustres de Francia. Sí, 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 pasemos si quieres, y, y, y bueno, y luego vamos, bueno, claro, menos complicado, es, es el, la relación que establece, un Pichot, con François Mitterrand, una mujer joven, que se enamora, del político, que va en ascenso, del político, que, va construyendo, esa trayectoria, que lo va a llevar, a ser uno de los, últimos, presidentes, o del último, gran presidente de Francia, ¿por qué digo esto? porque los franceses, han tenido gobernantes, muy destacados, y hay otros, que han dejado, no han pasado, si, si, ni gloria, ¿no? no nos acordaríamos, por ejemplo, ahorita, del, del, del sucesor, de, de, de Sarkozy, por ejemplo, exacto, no lo tenemos presente, porque no fue un personaje destacado, o si, yo dijera el nombre de Lionel Jospin, tampoco habría, alguien, yo recuerdo a Charles de Gaulle, exactamente, claro, bueno, pues ese es, claro, él, el personaje, del siglo XX, en términos, tanto de la segunda guerra mundial, claro, como del hombre, que le toca, dirigir a ese país, sí, la resistencia, y luego, dirigir a un país, en cenizas, pues, exactamente, sí, sí, un hombre, una nación, que perdió, esa, esa capacidad, para incidir en el mundo, y sin embargo, le toca estar del lado, de los triunfadores, y después de Charles de Gaulle, me parece que está, François Mitterrand, ese, ese gran, personaje, en términos, de la construcción, de una alternativa, desde la izquierda, como podía surgir, un, un personaje, desde la izquierda, que pudiera, dirigir, este, pudiera, pudiera estar al frente, de ese país, claro, como Francia, entonces, me parece, que ahí es donde, también nos asoma, este personaje, que es, el político, por una parte, eh, culto, refinado, que es capaz, de seducir, a una jovencita, con su intelecto, no con las cosas, que le puede ofrecer, desde el poder, es decir, no, no es que le esté diciendo, oye, pues, vente a trabajar conmigo, no, es, es, esa seducción, a partir del conocimiento, de la personalidad, de todo lo que, le va enseñando a ella, pero también, en eso, ella, ella está consciente, que está, que, de su condición, en la que, él le dice, desde el principio, que no se va a divorciar, de su esposa, Daniel Mitterrand, y la esposa, ella, ya no lo alcanza a desarrollar, con la extensión, que lo hace, de las dos personas, de estas dos mujeres, pero también, le da voz, a Daniel Mitterrand, la esposa, de François, Mitterrand, no, esa mujer, comprometida, con la izquierda, una mujer, que incluso, vino a México, a apoyar, al ejército zapatista, entonces, los dos personajes, están muy unidos, incluso, lo señala, la propia, la propia, la propia autora, de las, de las, de las coincidencias, que tenían, estos dos personajes, tanto, en términos, de cómo buscaban, tener relaciones, extramaritales, y en este caso, fuera también, de estas dos mujeres, son dos hombres, que viven, permanentemente, en la búsqueda, de, de estar, reafirmando, su capacidad, para poder seducir mujeres, tanto, Víctor Hugo, como, François Mitterrand. Motivado, ¿por qué? Pues aquí, podríamos, podríamos jugar, un poco, un poco al psicólogo, ¿no? Yo creo que es una reafirmación, de sí mismos, que pueden seducir, que ellos todavía, pueden seducir. No importa la edad, no importa, que pase el tiempo, yo quiero demostrarme, que todavía puedo. Que puedo seducir. Ay, que puedo ser atractivo, pues, ¿no? Para alguien. que ahí sería, es decir, no, no es esta idea, de, digamos, de la, de llevarse, de convencer, a partir de lo que tienen, que los dos son hombres poderosos. Uno, en las letras, es un hombre influyente, Víctor Hugo, en el siglo XIX, y François Mitterrand, como político. Son hombres influyentes, que pueden, pueden determinar muchos aspectos, en términos materiales, o de posiciones. Pero, eso no es lo que ellos, con lo que ellos seducen, a, 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 digamos, a estas personas en cuestión, a estas chicas, ¿no? Sí, y además son mujeres jóvenes. Entonces, Víctor Hugo y François Mitterrand, están seduciendo constantemente. Y también, tanto Julié, como Anne, deciden tolerar, y deciden aceptar, esas, esas, esa, esa insistencia, de estos dos hombres. Cabe la pregunta, si es decir, si, si, si ellas lo hacen, porque así los, así los, así los conocieron, y así los aceptan. Claro, habrá quien dijera, es que, no, no, no se querían, este, aceptaban estas cosas. Sí. Pero, pero ahí, insisto en esta parte, de, de que les quita el papel de víctimas, si no es decisión de ellas, aceptar, que, las, las, los dos hombres, tengan, esas, esas, esas aventuras, esos, episodios de reafirmación de sí mismos. Es más común, en las mujeres, ¿no? este tipo de conductas, que en los hombres, o crees que no. Yo, o sea, bueno, yo no, yo digo, es que, tal vez, yo no conozco a muchos, a muchos hombres que, que, bueno, que acepten esta parte, ¿no? Así como, ah, bueno, está bien, voy a andar con una mujer, que es casada, ¿no? No importa, la admiro, etcétera, me quedo aquí, o sea, creo que no es tan común. Bueno, Víctor Hugo no lo aceptó, François Mitterrand sí aceptó, que Daniel Mitterrand tuviera un amante, él sí aceptó, incluso convivía con él y con los hijos. Sí, que ahí, pero que ahí es una, o sea, es una situación distinta, ¿no? O sea, porque él, él ya estando casados, sí, es así, acepta que su esposa tenga un amante, 12 años menor que su mujer, Jean, ha llegado a tomar un lugar muy importante en la familia, los hijos de Mitterrand, Jean Christophe y Gilder, tal vez conviven más con él que con su propio padre, quien divide el tiempo entre la Asamblea Nacional, su convicción de volver a la realidad los sueños políticos, y su joven amante, que por lo visto tiene una constante necesidad de su presencia. El baronil Corso incluso lleva a la familia Mitterrand a esquiar a los Alpes franceses en su pequeño Dufin-Gordigny, pues también es un hábil monitor de esquí. Visita con frecuencia a Jean Christophe en el internado, pasa temporadas de verano en la casa familiar. En fin, François sigue queriendo y respetando a su esposa, y aunque su mujer en primer momento se sintió traicionado, aunque en un primer momento se sintió traicionado, y las imágenes de su mujer acostándose con otro hombre lo llegaron a molestiar, después le sacó provecho a lo que el destino le había llevado a su propia casa. Sí, ahora lo que yo trataba de enfocar era como la visión, en este caso del amante de ella, esa es donde yo quería aterrizar, o sea, si él, este chico, este joven, este, o sea, es como raro, o se dificulta encontrar a un chico que diga, sí, yo ando con ella aunque esté casada, o sea, lo soporto, porque en este caso hablamos desde la visión del esposo, ¿no? Pero tú le acabas de dar, dijiste una palabra clave, lo soporto, tú lo soportarías, es decir, te costaría trabajo, la palabra soportar implica que estás en un esfuerzo, él no hace un esfuerzo, dice, el advenidizo ya forma parte de la vida cotidiana que se desenvueve en el apartamento parisino de Mitterrand, cuatro hombres y una mujer a veces cenan juntos, tal vez pasta al pomodoro con un toque de queso gorgonzola, alrededor de la mesa conviven el esposo, el amante, la mujer y los dos hijos, Jean se levanta por la botella de champán que compró en la mañana, después de ejercer las funciones del chofer y llevar a Gilbert a la escuela, rellena con burbujas la copa de Daniel y enseguida el dueño de la casa, platican de las noticias de los diarios o de simples cotidianidades, de ese programa de televisión que está de moda, durante el día también se transforma en guardaespaldas del político, o en lo que sea necesario. El acuerdo entre la pareja ha sido perfecto, piensa el testarudo dueño de un escaño, le ofrece independencia para gozarán, para amarla sin culpas, para tratar de entregarse a ella por completo, lo está logrando. Sí. Es decir, aquí lo que tenemos no es un personaje que sufre, es un personaje que entra y ahí me parece, no quisiera como, como colocar una especie como de admiración por François Mitterrand, pero en ese caso creo que es mucho más generoso en términos filiales de comprensión de la pareja que el propio Víctor Hugo, que no tolera compartir. Claro, y que hay cuantos años de diferencia, como cien, ¿no? Un poco, sí, más o menos, cien años, claro, claro. Claro, sí, o sea, creo, considero que eso es lo que de repente puede llevarlo a que, a que François sea un poquito, un poquito, sí, más flexible. ¿Cuántos políticos mexicanos estarían dispuestos a eso que estuvo François Mitterrand? No lo sé, tal vez más de los que pensamos, ¿no? O sea, no, no lo sé, digo, no sé si estarían en esta idea de tolerar justo, ¿no? en decir, bueno, yo tengo un amante, entonces, como yo tengo un amante, dejaré, permitiré, comprenderé, mejor dicho, que mi esposa también tenga un amante, y que convivamos. Sí, sí, sí. Digo, de repente, o sea, de bote pronto parece que no, pero, si te digo, no sé, tal vez más de los que pensamos, no sé, que uno luego va viendo cosas, y conforme se va adentrando en otras, va descubriendo, no sé, a simple vista pareciera que es algo que comúnmente las personas no soportamos, pero, insisto, no lo sé, de repente hay cada práctica, hay cada leyenda, cada leyenda urbana. sí, que uno, bueno, dice, no lo sé, ¿no? Claro, ahora, esto es interesante, ¿no? porque justo Anne fue, digamos, la relación paralela de François Mitterrand, ella también, aunque hay este acuerdo dentro de la familia, Anne siempre tuvo que mantenerse a la sombra de François Mitterrand, tuvo una hija con François Mitterrand, y el costo que tuvo que pagar fue estar en la sombra, aunque con ella fuera con quien compartiera sus momentos de gloria, sus momentos más difíciles, la enfermedad del cáncer, en su proceso de agonía del cáncer, quien lo acompaña es Anne, y tiene que permanecer en la sombra, igual que la hija que tiene que permanecer en la sombra. Volviendo al punto, fue decisión, yo creo que sí, Anne decidió, que si quería estar con ese hombre, ese era el precio que tenía que pagar. Y, y después, después, ¿qué hubo para Anne? Anne es una mujer, primero que nada, una mujer apasionada por el arte, una mujer que trabaja en, en los, en un museo de Francia, me parece que en el Cuerde de Cé, y, pues, ella, ella logra a partir de Ciel, la relación con, con Mitterrand, varios proyectos museísticos en Francia. Ella, pues, digamos, es una mujer que, su vida profesional, su vida material está, queda resuelta. Hay un diálogo muy interesante, al, al final, cuando, ella, la dialoga con su, con su amigo, sobre las cosas que pudieron haber ocurrido. El amigo le confiesa que hubo un momento, en que le iba, le iba a declarar, su amor. Y ella le dice, yo también estaba enamorado, enamorada de ti. Pero, pero, pero se da en el momento en que ella, ella cae rendida bajo los, digamos, vemos los encantos de ese político, que fue François Mitterrand, ¿no? Ese hombre al que lo describen, como culto, con un sentido del humor, y, y lo señala su amigo. ¿Crees posible razonar la pasión? Pregunta Alexis, un hombre muy guapo, como lo describen. Enseguida propone, no entremos en esos temas filosóficos, querida. Tu hombre, es un encantador profesional, nos ha seducido, a todos los franceses, así que no te culpo, respeto tu vida, solo te extraño. Estar cerca de ti, se ha convertido en misión imposible, si no me hubieras invitado hoy. ¿Y lo verá después? ¿Lo buscará? Sí, son contemporáneos, ella, debe de tener, alrededor, yo creo que de los 80 años. De hecho, la hija de, de, de Mitterrand, bueno, la que tuvo con ella, es digamos, quien toma, este perfil de formación humanista, pero, pero regresando al punto, es decir, después incluso cuando muere Mitterrand, pues hay toda una serie de, rumores, respecto a que, pues, por qué, por qué Mitterrand tuvo un amante, por qué tuvo una hija, que le había costado demasiado al, al Estado, y al final también en la, en, en, en el libro, hay una, no reconciliación, sino más bien, una, una aceptación también, de Daniel Mitterrand, de la viuda, de la hija, de, 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 de su esposo, del, del, bueno, del, del finado, François. me parece que justo en estas voces en la sombra, esas voces de las mujeres que tuvieron que estar a la sombra, o no tanto a la sombra, de estos dos personajes, y, y que ayuda, insisto, a quitarles primero la categoría de víctimas, porque ellas decidieron, ellas asumieron los riesgos, ellas decidieron pagar esos riesgos, ¿no? Me, me parece que esto es lo que encontraríamos en este, en este libro, y desde luego, en esta parte, sí también de, de, de mostrarnos esa Francia culta, refinada, cosmopolita, que, 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 en la que surgen genios de la política y de la literatura, pero que también hay dos mujeres que, que asumen, que asumen, que para que ellos puedan desarrollarse, para que ellos puedan triunfar, ellas tienen que hacer algo, y ese algo implica, o eso, o todo lo que tienen que hacer, es, sacrificarse, o, volcarse también, para que ellos puedan crecer, en el caso de Víctor Hugo, y en el caso de, de François Mitagán, ¿no? mantenerse en la sombra, para que no sea un escándalo político, que la afecte, al objetivo que quiere llegar, que es ser presidente de la República Francesa, y en, y en el otro caso es, sabe ella que es un, un genio de la literatura, y entonces ella es la que está, acompañándolo, esa es la palabra, ser compañeras, yo, cerraría, o me diría, enfocándose a eso, son compañeras, compañeras de la vida, de los dos, y en ese, en ese, en esa decisión, de ser compañeras de vida, tienen que pagar esos costos, ok, pues, ya nos quedaremos, con los comentarios, que nos hagan, y, y, seguramente, muchas compañeras, van a, van a comentarnos, a, nos quedamos con la, a la tarea de leerlos, ¿no? de esperar cuáles sean los comentarios, claro, y además, desde luego, no es un, un, no es enaltecer, a los dos personajes, me parece que los, los pintan tal y como son, con sus virtudes, con sus defectos también, y con toda una serie, de elementos, no, en el sentido, para culparlas a ellas, o decir, ellas tuvieron la culpa, ellas no lo hubieran aceptado, sino esos elementos, que también quisieron, que ellas decidieran estar, estar, hasta el final, con ellos, Juliet, muere, perdón, Juju, muere antes que Víctor Hugo, pero, Anne, no, ella entierra a François Mitterrand, y cerraría con, con esto, ¿no? que creo que, que creo que lo, sintetiza, las dos relaciones, tengo tal necesidad, de una unión total contigo, que una nada, un detalle insignificante, me rompe, me hiere, vivir sin ti, no me sería soportable, solo deseo, que tú y yo, habitemos, el interior, de un universo, hecho de nosotros, hecho para nosotros, con eso, cierra, cierra Sergio, frase, demoledora, a ver si un día, nos damos a la tarea, de, de platicar, sobre, de reflexionar, ¿no? sobre qué es el amor, porque esto, me parece una, una frase, muy clara, muy, muy, eh, muy ejemplificadora, de, todo lo que nos acabas de platicar, sobre estas dos, sobre estas dos chicas, ¿no? Habrá que, que, reflexionarla, que repensarla, no sé, no sé, habrá quien la acomoda, habrá quien no, son muchas cosas, ¿no? Un montón, cuando hablamos de las emociones, o cuando nos metemos en las emociones, principalmente en las ajenas, ¿no? Se complica, se complica. No, y en las propias, se convierte en un, en un asunto, bastante complicado. Sí, pero, pero me parece, me parece excelente, me parece excelente, ese cierre, por eso te decía, ¿no? A ver, si algún día, nos damos tiempo, para justamente, platicar, sobre esas, pues ponemos un libro, igual que este, que nos hable de esos sentimientos, que en la, en la mirada ajena, pudieran parecer irracionales, que pudieran parecer injustificados, que parecieran, parecer, parecieran, lo que estamos sintiendo, según se conjugue el verbo, sabremos, de qué tamaño, es la pasión, que sentimos, y por qué hacemos, lo que hacemos, y por qué decimos, lo que decimos. Claro, vámonos Sergio, muchas gracias, por haber, por haberme permitido, compartir, este día, de hoy, otra vez, aquí, estar contigo, en el podcast, una semana, un libro, muchas gracias, y pues bueno, gracias a todos los que, nos escuchan, y espere, espere, que la siguiente semana, no sé qué sorpresa, nos va a traer Sergio, no sé si yo vaya a estar por acá, pero si es así, ya platicamos, qué libro vamos a comentar, nos vemos. Muchas gracias. Gracias.